Matabuey o cascabel muda, bocaracá de javillo, la quesis estenopris, la matabuey es la serpiente venenosa más larga y robusta del trópico americano, alcanzando una longitud máxima de 250 centímetros, aunque en promedio los adultos están entre 190 y 210 centímetros. Su cabeza es mediana aunque bien diferenciada y se caracteriza por poseer un perfil de hocico redondeado. Las escamas dorsales son fuertemente quilladas y muy protuberantes, lo que recuerda la corteza rugosa y espinosa del árbol de javillo y por ende el nombre vernáculo. El dorso es café claro a crema, con diseños romboidales oscuros. La cola termina en una pequeña espina puntiaguda, los machos alcanzan mayor tamaño que las hembras.